Bueno, recibimos con gran placer al doctor Antonio Contreras Berroa, un gran colaborador de Compunto y Coma, quien damos la bienvenida al programa. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se siente? ¿Qué hay de nuevo? Muy bien, Trifolio. Saludando a los dominicanos que se encuentran en el exterior y a los dominicanos que están en esta patria de Juan Pablo Duarte. Muy buena. Doctor, hoy quiero que hablemos un poco sobre una enfermedad conocida como artritis reumatoide. ¿En qué consiste realmente? Mira, la artritis reumatoide, como la gente la llama artritis, enfermedad de los huesos, es una enfermedad que se caracteriza principalmente por la inflamación de las articulaciones, es decir, huesos, músculos y tendones. Esta enfermedad, aunque las personas la conocen como enfermedad de los huesos, también puede afectar cualquier órgano, fundamentalmente los pulmones y el riñón. Y en algunos pacientes se ha dado el caso que produce una enfermedad cardíaca reumatoidea en algunos pacientes, principalmente en algunos niños. Este tipo de artritis, doctor Contreras, ¿dónde es más frecuente y a qué edad? ¿En el hombre o en la mujer? Esta es una enfermedad que se produce con mucho mayor frecuencia en la mujer. Bueno, podemos hablar de tres a uno, es decir, de cada cuatro pacientes que se afectan de artritis, nosotros vamos a encontrar que tres son mujeres y uno es hombre. ¿Y a qué se debe fundamentalmente ese comportamiento? Mira, trifolio, esta es una enfermedad que es causada fundamentalmente y todos los médicos, reumatólogos, internistas y traumatólogos están de acuerdo que es un trastorno a nivel del sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico se afecta, se ataca a él mismo, se ataca la articulación o ataca el riñón o ataca el pulmón o puede ser atacar el corazón. Eso es lo fundamental, pero hay que tener pendiente. Que la mujer, la mujer per se, los trastornos que cursa a ella, los trastornos hormonales, los ciclos de vida de ella, tienden a modificar no solamente su metabolismo, sino que también va a modificar su sistema inmunológico. Al modificarse su sistema inmunológico, son más vulnerables a padecer una serie de enfermedades y una de estas enfermedades es justamente la artritis reumatóide. Doctor, con mucha frecuencia, muchos dominicanos son muy dados alarse los dedos, estrayarse como dicen popularmente los dedos, ¿verdad? ¿Esto en cierto modo podría motivar la aparición de esta patología? Mira, lo que las personas llaman a trallarse los dedos no tiene que ver, no está vinculado con la artritis. No está vinculado con la artritis, porque puede ser los dedos de las manos, puede ser los dedos de los pies, pero también si tú te has dado cuenta que a algunas personas se oye un chasquido a veces en articulaciones como el hombro, el codo, las rodillas, eso no está vinculado con lo que es la artritis ni con su variedad de artritis. Por ejemplo, podemos hablar de la artrosis o la degeneración de la articulación, no tiene ningún vínculo con esta patología. Entonces, su manifestación se da tanto en las extremidades superiores como inferiores. Es una enfermedad que no tiene límite en cualquier articulación. Se puede presentar la articulación de las manos, la articulación del hombro, del codo, de la cadera, la columna vertebral, pero las manos y las rodillas son las... con que mayor frecuencia se presenta esta enfermedad. Doctor Antonio Contreras, realmente, déjeme preguntarle algo. Puede ser en las manos y puede ser en los pies, ¿verdad? Ahora bien, ¿eso no se puede prever? Mira, todas las enfermedades de triforio, nosotros hablamos que se pueden prevenir, todas, sin excepción. Somos de ese tipo de escuelas. Y las artritis reumatoide se pueden prevenir cuando nosotros mejoramos el sistema inmunológico. Porque la mayoría de estas patologías, el 85%, está vinculado con el sistema inmunológico. Si nosotros fortalecemos con las diferentes vías, el sistema inmunológico, nosotros podemos distanciar la presencia de la enfermedad en el individuo. ¿Cómo nosotros mejoramos el sistema inmunológico? Bueno, una buena alimentación, buenos ejercicios, pensamiento positivo. Y en los últimos tiempos, con muchísimas técnicas, por ejemplo, el uso del ozono, el uso de rotación, el consumo de megadosis, de vitamina C, todo esto va a contribuir a mejorar el sistema inmunológico. Y por ende, nosotros vamos a resistir cualquier agresión, tanto externa como interna. En pacientes con artritis reumatoide, ¿cómo se aplica el ozono, doctor Contreras? Nosotros aplicamos el ozono directamente en las articulaciones donde están afectadas. Por ejemplo, si el paciente tiene una artritis reumatoide que le afecta las manos, o le afecta la cadera, o le afecta la rodilla, nosotros aplicamos ozono intraarticular. Y en las manos, fundamentalmente en forma de mesoterapia. Son las aplicaciones más comunes. Eso no queda dicho que nosotros no apliquemos la vía vascular, por ejemplo, los sueros olisados, o la aplicación vía retal en estos pacientes. Doctor Antonio Contreras Berroa, para más informaciones sobre este tema hay otros que forman parte del interés de los amigos de Conjunto y Coma. ¿Dónde llamarle? ¿Dónde visitarle, por favor? Nosotros estamos en la Independencia 603, en Gascuay. Y pueden llamar a mi celular, 809-258-4744. ¿En cuáles días concretamente de la semana, doctor? Trabajamos de lunes a sábado, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y los sábados hasta el mediodía. Bueno, queremos agradecer, como siempre, al doctor Antonio Contreras Berroa por sus informaciones siempre de interés, por su conversatorio valioso aquí en Conjunto y Coma. Mis amigos, mis amigas de Conjunto y Coma, manténganse frente a sus televisores, porque en breve lo continuamos. Continuamos. Conjunto y Comunicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!